en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas a las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos ilegales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar ¡Asociese! ¡Los esperamos! No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor Conoce más en enel.com.ar Estimados oyentes Quien les habla Arturo Curatola Le da la bienvenida a este programa De la Cámara de Comercio Italiana En la República Argentina Este programa es conducido con maestría Por el doctor Francisco Tosi Quien seguramente nos está escuchando Estoy escuchando Con mucha atención Un gran saludo a la audiencia A vos Arturo A Gerardo Subiraga en la operación Hoy tendremos en nuestro programa A Marco Dimeo De Digimpex Que es una, digamos así Importadora de grandes productos italianos De hecho en el portal Su lema es Pasión Mediterránea Y luego nos va a hablar también No solamente de su empresa Sino también del campeonato mundial de Panettone Y no avanzo más Y luego Claudio Farábola Director ejecutivo De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Y por supuesto Lo más jugoso Hablando justamente a esta hora Que van a ser Las noticias empresariales De Arturo Curatola Bueno, empezamos con una ¿Qué te parece? Perfecto Nuestro programa es un programa Que estimula Todo lo relativo A las empresas Nuestro fin Es mostrar ejemplos De superación Y también Las oportunidades Que pueden sucederse En la Argentina Por ejemplo Ahora Hay una línea de crédito Y capacitación Que está Bueno Que están otorgando A través de la C PYME Digamos que es normal Que generalmente Una línea Se pueda perder Digamos No todo el mundo La recibe Ni las conoce Pero hay un lugar Digamos Un sitio Un link Que se llama PYME Argentinas Punto Producción Punto Go Punto Que el Ministerio De Desarrollo Productivo Abierto Se trata De una De una línea Para mi PYMES Y PYMES Muy especialmente Para el financiamiento De exportación Capacitación Empleo joven Género Entre otros Hay una plataforma PYME Especialmente Para esto Digamos que Uno también puede Pedir un asesoramiento Telefónico Directo Cosa muy extraña En esta época Porque el teléfono Generalmente No lo atienden O mejor dicho Generalmente Se hace a través De internet Pero el estilo De los créditos Puede ser varios Y son realmente Interesantes Algunos son Para capital Del trabajo Otros para Comercio exterior Líneas para Inversión productiva Desarrollo De proveedores Y también para Sueldo Y pagos De aguinaldo O sea Hay una serie De Digamos De líneas Que posibilitan A las PYMES Llegar A una solución Cuando le estás Pantando dinero Para progresar O para Mantener su negocio Digamos que El financiamiento Está vigente Y entre ellos Hay Como ya lo dije Exportación Género Transformación Digital Desarrollo Sustentable Productividad Competitividad Y también hay Una entrada Para los jóvenes De 18 A 24 Que se han contratado Y hay Un beneficio Para las empresas El contratante NIPIME Puede tener En estos programas Una ventaja Porque le hace cargo No solamente De parte del sueldo Sino también Con la exención De las cargas Tributarias Digamos que Si quieren anotar La audiencia Vamos diciéndole Despacito Que tomen De nota Que vamos a dar Un 0800 Y que este es un horario De lunes a viernes De 9 a 18 horas Digamos que El teléfono Para contactarse Y donde le pueden dar Información Personal Es 0800 Es 0800 3337963 Y si no Como ya le mencioné Regen A través De lo que sería Bueno El sitio El sitio Que mencioné Recientemente Es www.pimesargentinaproduccion.gov.ar Las líneas de crédito De la empresa Es muy importante Que cada uno Que tenga una idea Porque de la idea Nace el proyecto Hoy Los bancos Tienen Mucha Bueno Ustedes La audiencia Ya lo sabe La Argentina Está inundada De pesos Por lo tanto Hay mucha capacidad Prestable El problema Es que Hay una Aversión Al riesgo De aquellos Que tienen que prestar Que son los bancos En este caso Todas las entidades Reguladas Por la Comisión Nacional de Valores Por ejemplo Las sociedades De garantía Recíproca Que en realidad No prestan Sino que dan garantías Como estabas explicando Vos antes Para que uno La presente En el mercado De valores La propuesta Que tiene Por ejemplo Descuento de cheques O poder Acceder A alguna línea Especial de fomento Que las hay Porque en eso También le digo A las pymes O a aquellos Que tienen Justamente Una idea Para hacer un proyecto Insistan Busquen Digamos Pretendan Porque hay Muchas líneas De crédito El problema Es el tramiterío Y sobre todo Las garantías Que se pretenden Pero hay Muchas líneas De crédito Porque Lo han escuchado Ustedes Nuestra audiencia Lo escucha En todos Los medios Pero aparte Lo sabe Macroeconómicamente Hoy en la Argentina Hay exceso De liquidez Bueno Pero justamente Esto Digamos Agregándole A lo que vos Estás diciendo Estos fondos Los provee Directamente La secretaria La secretaria Pymes Acá No entra La calificación Bancaria Sino Directamente La secretaria Es quien Elabora Observa El plan Pide Información Y otorga El crédito Después Si daba A través de un banco Pero el que dice Si o no Es la secretaria Pymes Por lo cual Es muy importante Tenerlo en cuenta Porque es algo distinto Es decir No es lo que habitualmente Uno va y le golpea La puerta del banco Al gerente Y dice Quiero un crédito Y entonces le piden Bueno Hasta Hasta El análisis de sangre Del abuelito Entonces Acá no Acá hay otra cosa Esto es A través del ministerio De desarrollo productivo Que está otorgando Estas líneas Que digamos Que son Con muy bajo interés Y que realmente Son importantes Y necesarios Para las pymes Que aquí Se puede desarrollar Muy bien Esperemos que Esto lo puedan llevar adelante Y reitero No es el crédito bancario Pero también En los créditos bancarios Que lo hay Del vice Y otros bancos Bueno Es cuestión De analizarlo Y ver A través de la sociedad De garantía recíproca Que de alguna manera Van facilitando Todo eso ¿No es cierto? Te puedo copiar Arturo En un concepto Dale Nosotros En Argentina Hemos aprendido A tener que Adaptarnos Ser adaptativos Continuamente Eso vos lo decís Mucho Arturo Y bueno Eso es una gran verdad Por ejemplo Ahora En el comercio exterior Tenemos O hay Se sabe ¿No? Grandes problemas Para pagar Las importaciones Pero eso no significa Que están A partir de la comunicación 73-75 Del Banco Central Prácticamente Se restringen El pago De importaciones A las importaciones Con despacho a plaza Y uno no va a conseguir El despacho a plaza Si no pudo dar Un anticipo Y si no consigue Tener financiación De parte del proveedor Eso hoy Es casi imposible Para una empresa Que no sea Internacional Y por lo tanto Hay que recurrir A las cartas de crédito La carta de crédito Era algo Que no se usaba O se usaba Con mucha cautela Por el costo Y todo Pero bueno Es algo Que hay que volver A utilizar Y hay que volver A tramitar Porque hoy Es muy difícil Poder hacer Pagos al exterior Sin carta de crédito Es toda una gimnasia Que hay que volver A comenzar ¿Te parece que le demos La bienvenida A nuestro invitado De hoy Arturo? Como no Con mucho gusto Vamos Marco Buenas tardes Saludamos a Marco Dimeo De Digimpex Que además Nos va a hablar No solamente De su origen italiano Porque él aparte Habla con un buen Lindo acento Italiano Pero también Nos va a hablar Del campeonato mundial De Pagentura Y nos va a decir Que día Se va O durante Cuántos días Esto se va a producir En la linda Ciudad de Milán ¿Cómo estás Marco? Buenas tardes Buenas tardes A todos Hola ¿Cómo estás Marco? Marco Contanos Cuando llegaste A la Argentina Estaba escuchando El problema El problema Vital en la Argentina Te lo pago al exterior Exactamente ¿Vos cómo haces Marco? No Nosotros De suerte A favor Estamos pagando Pero nosotros Somos chiquitos No tenemos Números grandes Claro Achicarnos Los gastos De la gente Que hace 200 mil dólares 150 mil 500 mil Un millón Nosotros Somos chiquitos No tenemos Un grande Grande número Entonces nosotros Pagamos Porque tenemos Cosas De menor valor Pero ustedes Entra bien A través de la trayectoria Que ahora nos vas a contar Tienen el crédito De esos Exportadores ¿Verdad? Que lo que yo logré En 2009 Que arrancamos Con Digipex Que es la empresa Importadora Exclusivamente De productos Italianos Que sigue Importando Solo Productos Italianos Siempre De más Lo que más La clientela Argentina Pide O necesita Estamos ya Tratando Nuevo producto Técnicamente Con Las empresas Que tenemos Confianza Confío de mí Como persona Como italiano Que son buenos pagadores Me dan Un plazo Para pagar 30 días 60 días Como es mucho Te permiten hacer El despacho A plaza Sin haber pagado Antes Exactamente Con confianza Los primeros Provedores Como me pasó Con el panetone De Guestano Que tuve que Obviamente Darlo de baja Lamentablemente Con gente Que ya Me había Adelantado plata Porque Inclusamente Hoy El problema No es tanto Pensar Que no podemos Pagar A Italia O afuera Con los dólares Si no Tenemos un problema Más grande Que es la logística Los forwarders Los contenidores No que Los armadores Con el barco Hoy como hoy No se garantiza Más la entrega En 30 días Se habla De 60 90 días Y panetone Que estamos Armando ahora Que a octubre Como puedo Decía la gente Te lo entrega En noviembre Me lo van a entregar En enero Y no quiso perder 20, 30 mil euros No sé Cualo que era Para un riesgo Que no No vale la pena Entonces Y no sé A importar Panetone Pandoro Y todo esto Será Tocaron Un número 5 Con el número 7 El número equivocado Generó una diferencia De fecha Con el despacho Con la llegada Con la salida Todo esto Te bloquearon El pagamento De anticipo Y hoy Como te equivocas Estás en problema De poder pagar Yo el anticipo Puedo hacerlo Y ahora Volví de nuevo A hacerlo Pero tuve un tiempo Que no pude Pero un error Que hicieron Que hicieron Que hicieron Que hicieron la aduana Estamos siempre Al límite Del hilo Siempre En cualquier momento Cualquier pobreza Puede caer Hola Marta Te saludo Arturo Curatola ¿Cómo estás? Hola Arturo ¿Cómo estás? ¿Tú te bien? ¿Tú te gustó? Bien, todo bien Gracias Arturo está ansioso Por conocer Por conocer lo del concurso Él quiere Directamente A conocer Lo del concurso Con todos los detalles Porque Aparentemente Tiene Inclusive Apuestas Arturo Exacto En ese momento Hoy es 21 Mañana arranco En la semifinal Ni a Parma Que es el 22 de octubre La final Se hace En el host De Milano Que es el 24 de octubre ¿Y dónde le hace La final? ¿En qué lugar? En el host De Milano Ahora se me dice La dirección Y no la tengo Pero ¿Es un lugar público O es un lugar privado? No Creo que sea Un local En el medio La gente puede ser invitada No sé Si es un hotel La verdad Que no lo pregunté Porque Yo tenía que ir a Milano Que tengo la fiera Que Del tutto fue Del 22 Al 24 Y después Lo último Bueno Con motivos Del laburo Tuve que renunciar A ir a Italia A la feria Y claramente Me di de Baja De la información De acá Porque No No viajé a Italia Así que No pregunté Nosotros Marco Normalmente Hacemos la entrevista Con orden Primero Nos cuenta La historia De cuando vino De Italia Como viniste Bueno Si querés Arrancamos Si no Arrancamos A la parte final No Y últimamente Y últimamente Se están haciendo Pandoro Relleno Con chocolate Con limoncello Con crema de limoncello Con varias cosas Ok Pero nosotros Estamos haciendo El panettone clásico Donde Que lo que se está haciendo Es que En la escuela De pastelería profesional Acá de Buenos Aires Se está incrementando O se está experimentando La crecida De hacer Un panettone Estilo italiano Ok Así se hizo Esa competición Donde se eligió Juan Manuel Como el ganador Estaba yo Como el jurado Estaba Jimena Sainz Osvaldo Gross Néstor Echani Héctor Brignole Donde erábamos todos Más o menos gente Preparada Con conocimiento ¿Cómo se eligió ¿Cómo se eligió El jurado? Y Pues varias cosas ¿No? Teníamos El molde El La manera De gente Que hacía Más amado No ¿Cómo se llama? Y después Bueno El sabor El color ¿Entendés? Todo eso Presentaban Toda una Esqueta técnica Donde Explicaban Todo lo que Eso ¿Cómo lo hicieron? Y en esa Esqueta técnica Nosotros Teníamos Un valor De un número Se numeraba De 1 a 9 Con la suma Del total Y se elegía Realmente Porque ganó De esa gente ¿Y cuántos Se presentaron Al concurso? Y Creo que Era Un tema De 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 Guarantena Muy difícil Mucha gente No pudo llegar Porque no tenía avión Creo que Si no soy equivocado Y 6 o 7 Eran 15 Que se presentaron Pero al último Creo que son 6 o 7 Que tuvimos que Hacer la prueba ¿Y vos le ves Posibilidades A Juan Manuel Rodríguez? Y La posibilidad Para mí Digo Puede ser Que la semifinal Puede Porque Creo que Van a ser 20 Van a elegir 20 Y la final Se hace Voy a Milán Yo presumo Que Para la semifinal Tiene chance Si la final No sé Yo me auguro Que él Le gane Porque Yo ahora Soy acá En Argentina La buena Por la Y estaría Feliz Que pueda Ganar Manuel Pero Creo que Nosotros Le auguramos El mejor Éxito Al Mundial Pero yo Presumo Personalmente El mismo De este punto De ver La cosa Que la semifinal Tiene chance Para pasar La final Va a ser Muy dura Claro Va a ser El domingo Si Bueno Vamos a ver Cómo le va Juan Manuel Contanos Un poquito De tu historia Marco Que es tan interesante Bueno La historia Ah bueno Una cosa importante Que todo eso Se hizo Gracias A la empresa Que yo importo Acá Que se llama Les Cinco Estagioni Que es un Sponsor Obviamente De esta Competencia Obviamente Ci oppose La Manitova Que es l'arina Que es exclusivamente Per lo dulce No Soprattutto Per el panetone Porque tiene Un W De 480 Quindi es muy fuerte Para serlo dulce Ah pero Esa es de trigo Siempre Farina Es de trigo tierno Pero Echa en Italia Doble 0 Ah Echa en Italia Si si Yo importo La arena D'Italia Doble 0 Né 3 Né 4 Doble 0 Ok Doble 0 Es una De la primera Resultante No Si Porque la última Exacto La última Toda doble 0 Claro Claro Bueno Pero contanos Cuando viniste Totalmente distinta De la Argentina Y nosotros Está andando Muy muy bien La gente Responde De manera Muy fuerte En particular La arena Para la pizza Napoletana Fue el boom De estos años Impresionante Arturo quiere hacerte Una pregunta Que seguro Va a ser Conceptuosa Adelante No Solamente Para decir Que el apellido Español Juan Manuel Alfonso Y desde Donde se Inspiró Este nombre Creo que fue De su abuela Quien Era una pastelera O es una pastelera Genovesa Verdad Que es así Si 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 Correcto Tiene Generaciones De eso Si Creo que Él lo tiene Creo Cerca de Boca La cancha De Boca Tiene su Taller Bueno Pero Arturo Me parece Que es de Vélez Así que No sé Si le gusta Boca Bueno Pero De Vélez Tenemos La camisita No No Yo digo Ubicaciones Digo Yo le entregué Le entregué La harina Ahora no tengo La base Si no te damos La dirección Correcta Pero le entregué Compró Justamente La Manitoba Y Para hacer Obviamente El entrenamiento Antes de la competición Claro Contanos brevemente Marco Que ya se nos va El tiempo Cuando llegaste ¿Cómo fue todo eso? Bueno Yo como todos los hombres Que siguen a mujer De Italia Tuve que venir Acá en Argentina Mi señora Bueno Quedó Embarazada En Italia Y En el 2004 Yo la conocí En el 2001 En el 2004 Vivió en Italia Conmigo Se laureó también En Italia Como dentóloga Muy buena Tiene dos laureas Una acá en Argentina Y una en Italia Para poder laborar Y hasta la pandemia Laboraba en Italia Cada dos meses Andaba en Italia Que tiene pacientes Que la están esperando ya Pero cuando la pandemia Cambió totalmente todo Pero cuando la conocí Ah no Digo ¿Por qué no voy a importar Mercadería de Italia De comida Que yo no puedo usar Sin comida italiana? Así que arrancó Primero la idea Y después Fuimos a buscar Un poco La oportunidad La empresa La empresa La empresa Que podrían estar Que podrían estar disponibles Para la Argentina Y bueno Arrancamos con Di Bella Despacito En el 2009 Y pasaron Hoy Estamos en el 2021 Entonces creo que pasaron 17 años No 17 Ah 2009 Si tenés razón Son 12 Si tenés razón 12 años No yo también En el 2004 Cuando me habías llegado No no En el 2004 Nació mi hija Donatella Y Nicoleta En el 2010 Obviamente con un nombre Totalmente argentino Como podéis notar Claro Así que bueno Viene acá Me Preparamos esta empresa Estudiamos un poco El mercado Y arrancamos A importar Despacio Despacito Pudimos Hoy como hoy Decir De ser muy felices De caminar De haber preparado Y caminado Y laburado Y laburando De estos productos De esta empresa De productos italianos Para así de modo De manera que Crecimos todos los días Todos los meses Todos los años Estamos siguiendo Siempre con mucha gana Y con mucho éxito Aparte de todo La gente No corresponde No dice que Bueno Que están felices Con nosotros Que tenemos buena mercadería Que bueno Que lo estamos acompañando En desarrollo En Argentina Se está conociendo Mucha más mercadería italiana Y claramente Eso nos permitió De crecer Y seguir adelante Siempre con el mismo Proyecto Con la misma gana De hacer siempre De más Mirá Vos que antes Hablábamos del panettone Que ahí Nos quedó una curiosidad El panettone Tiene un tiempo De añejamiento Hay que dejarlo descansar ¿Cómo es la elaboración Material Realmente? Aparte De la harina Que hay que usar El panettone Come varios productos Te puedo decir Que Que se yo Que una pasta Tiene tres años Que un jamón Ya tiene su Estazionamiento De un año y medio Dos años No tiene vencimiento Pero si mette un vencimiento Tecnicamente Eso es el procedimiento Y la gente La gente Lo preparó Directamente El día anterior Y nosotros Lo estábamos probando Con un día Ya tenés Armando todo Bueno Vamos a estar pendientes A ver quién gana Entonces el domingo Por favor Marco Que el jueves que viene Lo vamos a Informar En nuestro programa Y luego se repetirá En otros programas Si Yo estoy en contacto Con los organizadores Que es la Academia Del librito madre Ahí está Exactamente Donde obviamente Está por Yo la contacto Y ya sé Más o menos Cómo está andando La cosa Pero te puedo decir Que tenemos El nuestro Mariano Que quiero saludarlo Que obviamente Es el gerente De la escuela De pastelería De acá De Buenos Aires Que él Justamente Se fue allá Está allá Voy a darle Los datos De cómo va la competición Está allá para alentar Está allá para alentar Y pasarme toda la info Porque yo le dije Anda vos Y yo estoy acá Ya llegué Así que hablamos Hoy a la mañana Y me dijo Que está todo bien Que estaba esperando Con ansiosidad La competición Todo el laburo De Juan Manuel Bueno Marco Muchas gracias Te agradecemos muchísimo La entrevista Esperamos las noticias Ha sido Marco Dimeo De Digimpex Emprendedor Italiano Pasión por el Mediterráneo Muchas gracias Gracias Marco Un abrazo Gracias a ustedes Vamos Chao Ecomedios Para este fin de semana Para este fin de semana Ya te cuento Que el sábado 23 Y el domingo 24 de octubre Se va a llevar a cabo carne El festival gastronómico Dedicado a las parrillas El asado Y las carnes En todas sus modalidades Si querés Ya marcan el GPS Hipódromo de Palermo Con acceso Por la avenida Libertador y Dorrego En el festival No solo va a haber Shows de carne Sino que también Va a haber diferentes propuestas Con productos regionales Como quesos Fiambres Conservas Y dulces Y ojo Que este evento Cuenta con el apoyo De Buenos Aires Capital Gastronómica Listo Estás avisado Si tenés ganas De disfrutar De buena carne Fin de semana Sábado y domingo El hipódromo de Palermo Carne Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Si a la casa propia Si a fabricar acá Si a vivir tu identidad Como setecante Si a pagar menos impuestos A las ganancias Si a la educación pública Si a bajar la inflación Y a recuperar el trabajo Si A volver a la cancha Si A sentirme más segura Obvio que si Claro que si Sabes que si Si Re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a Diputados Nacionales Por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Para trabajar Trabajar Y trabajar Por la Provincia Estamos juntos Para que seamos Cada vez más Los que construimos Un nuevo rumbo Para la Argentina Santiago Pasaglia Candidato a Diputado Provincial Por la Provincia De Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad Es que las cosas No aumenten más Vivir con tranquilidad Randazo va con vos Lista 508 Frente vamos con vos Candidato a Senador Provincial Por la Quinta Sección Electoral Horacio Tacone Informate en Ecomedios Seguinos en Tik Tok Arroba Ecomedios 1220 Estamos de vuelta Francisco Estamos de vuelta Y te voy a decir Que en este horario Hablar tanto de paletones Va Cualquier horario ¿No? La verdad Que hace venir agua A la boca ¿Verdad? Claro Pero además Digamos leer a la audiencia Y acá Por mi yo Diría que no Que no es saludable Porque tiene 30 o 40% Más de manteca Que un pan dulce común Y aparte Solamente se hacen Con huevo La yema de huevo O sea que Caloría pura Claro Originalmente Era para los climas Fríos Y de montaña Pero bueno Hay que comer un poco O algo menos Y listo Sabes que Tengo una noticia De Italia Que me han extrañado ¿No? Una es que En Sicilia En la tierra De Don Corleone En un pueblo de ellos Dice Se ha prohibido Definitivamente El uso De los padrinos Es decir Ya no quieren padrinos En los bautismos Una cosa extraña Por lo menos Esto se promulgó Con una prohibición De tres años Digamos Sobre esta antigua tradición De nombrar a los padrinos No queremos padrinos Parece que Por alguna razón Bueno Política O por lo que nos imaginamos Nosotros De aquello Cuando Maike Corleone Renuncia a Satanás En la iglesia Mientras sus secuaces Golpean a sus enemigos Entonces han prohibido A los padrinos Por otro lado También El arzobispo Giuseppe Florini De Reggio Calabria Donde también Bueno Que hay bastante problema Propuso una parada De diez años Sin padrinos Bueno Lo que vos Estabas Diciendo O induciendo Es que efectivamente Se van generando Como lazos O redes De padrinazgos Y ellos estaban Observando Que aparecían Padrinos Que no tenían Nada que ver Con los apadrinados Entonces Evitemos esto De los padrinos Porque Se van generando Digamos Parentescos Imaginarios Bueno Pero estos parentescos Cuando hay Cuando hay delitos Siempre se van a armar De una manera O de la otra Bueno Pero Si la iglesia Lo prefiere así Bueno Sabrá Sabrá Porque lo hace Pero hagamos Otra Una buena noticia Las automotrices No pagarán Retenciones Por exportaciones Adicionales Es decir Aquellos que Excedan O superen Las ventas externas Del 2020 Del 2021 Ya no pagarán No pagarán Directamente Los aranceles Digamos De exportación Es interesante Porque esto Bueno De alguna manera Estimula Las fábricas Y por el otro lado Les permite competir Con mayor eficiencia Porque tienen menos costos ¿No Francisco? Por supuesto Porque la verdad Que las retenciones A la exportación Son De alguna manera No De alguna manera No Son Lo que se llaman Desestímulos O incentivos negativos A la actividad Y la Argentina Lo que necesita O por lo menos Lo que nos están Continuamente diciendo Que estamos necesitando Son divisas Dólares Y los dólares Pueden venir O por Endeudamiento O por Saldo de balanza Comercial O por Inversión extranjera Directa Ese es el asunto Bueno Pero tenemos Una noticia buena Por ejemplo Para el mes De lo que fue El mes de agosto Fue El mayor mes De exportación De la historia De siglo Dice que directamente Se exportó Por 2.440 millones Ojo Estamos hablando De agrodólares Bueno Sin embargo Bueno Fue el mayor El récord En el mes ¿No es cierto? Pero digamos Que otro mes Ha tenido Una disminución Pero Hay puntas Hay Esto pendular O las V que llamamos De corta Que de pronto Se sube en un mes Y en otro se baja Pero A ver Están Haciendo picos De exportación Muy interesante ¿No es cierto? Y también Se están creando Un régimen especial Para recibir Inversiones del exterior Obviamente Que para esto Tenemos que ver Bien clarito Bien clarito Que haya Reglas claras O sea Un día voy a contar Por qué decimos Las reglas claras ¿No? Porque algunos Que se han sentido Perjudicados Notablemente Por estas exportaciones Que han realizado Y después De pronto Perdían plata Bueno ¿No sabes que hay una polémica Muy grande en Italia Con el ex Alcalde de Lucano Que se llama Limo Lucano Que es nada más Y nada menos De un pueblo Que se llama Riache Pueblo de Calabria Donde están los famosos Hombres de Riache Que vos sabes que Lo han condenado Realmente a este hombre A 13 años de cárcel Cuando fue el hombre Más defensor De la inmigración Y logró que su pueblo Riache Cuando él Era síndaco Se lograra reactivar Con la gente Que venía Bueno Los que se desembarcaran Y que de alguna manera Les enseñaba el idioma Les enseñaba las costumbres Les quería que Desarrollaban su profesión Algo muy lamentable Que ha pasado Y esperemos que la condena No quede decirle Pero Mimo Riache Con quien tuve Perdón Mimo Lucano Con quien tuve La oportunidad De comer aquí en Buenos Aires Es un hombre Es que él es excelente Con un corazón magnífico Pero a veces La justicia No entiende todo Bueno Vamos a ver Que el parque solar Más alto del mundo Está en La Puna Y ya genera energía Mirá que Importante Fue con un crédito Chino Se llama Cauchari Es también el mayor De América del Sur Y sus ingresos Por la generación De electricidad Llega ya A los 50 millones De dólares Realmente Es una noticia Muy importante Porque bueno Digamos que Tiene 960.000 paneles Solares Una hazaña logística Y está a 4.000 metros De altura Nosotros sabemos Que cuando 4.000 metros De altura Bueno Los rayos UV Realmente llegan Con toda la fuerza Del mundo Cuando uno está A esa altura Si no te has protegido Del sol Realmente terminás Como un tomate Con daño Con daño De la piel Otra que energía ¿No? Oh Terrible Terrible Bueno Pero en Jujuy Sigue habiendo Cosas positivas Por ejemplo El litio Con un crédito De Japón Expanden la producción Digamos que En el salar De Olaros Que se encuentra Sales de Jujuy La única compañía Que extrae litio Destinado a exportación Bueno Digamos que Trabajan Nada más Y nada menos Que mil personas Digamos cuántas cosas Se pueden hacer Bueno Con todo lo que tenemos Nosotros Que es una maravilla La naturaleza Nos ha bendecido Y son 450.000 hectáreas De litio Bueno Se sacan 50 toneladas Por día Bueno Realmente Digamos El principal cliente Justamente Es el inversor De Japón Y la empresa Pertenece 65% A la moneda Oro cobre De capitales australianos Un 25% Y un 8.5% A Jensen De la provincia De Bucut Bueno Esto quiere decir Que hay sectores De la Argentina Que están trabajando Firmemente Son nichos ¿No es cierto? No quiere decir Esto Que está todo el país Pero de alguna manera Algunos puntos Están creciendo Bueno Vos fijate Arturo Lo que vos Estás diciendo Que justamente El sector Minero Principalmente Por el litio Pero también Cobre y oro Es uno De los principales pilares Que todavía sostiene La inversión En la Argentina Porque La entrada De dólares Por inversión Es la mejor Que hay Porque son dólares Que llegan Y después Se vuelven En términos De utilidades Pero obviamente Son una parte Pequeña De lo que entró Por lo menos El primer año O sea Se van distribuyendo A lo largo De los años Hoy Eso Es uno Todavía Uno de los pilares Fuertes Energías renovables Y minería Y pesca Digamos Los que sostienen La inversión En la Argentina Eso Hay que decirlo Porque Es algo Que se mantiene Porque si no No habría dólares De ningún tipo Si mira El tema de pesca Después tenemos que hacer Un programa especial Sobre el particular Porque está De alguna manera Agrediendo Uruguay Recibiendo a todos Los infractores Los que están En la milla 200 Que entran y salen Y van a proveerse Y bueno Y a prepararse Allá en Montevideo Es un tema muy especial Después lo vamos a hablar Bueno también está La depredación La falta de control Por supuesto que sí Pero es una industria Importante Aún así Si claro Por supuesto Bueno Argentina Acordó con Brasil Bajar el arancel Externo del Mercosur Y llega Pareciera que Digamos Un número Que se dice El 10% Como si bajara El 10% No Baja el 10% De proporción O sea que Si tenemos 15 puntos Bajamos un punto y medio O sea que esto No es un golpe Ni tampoco Nada que se parezca A la protección Más a la protección De Argentina O sea Si bien Todos los acuerdos De Mercosur Y Unión Europea Han sido Estudidos Minuciosamente Para que los impactos O de las economías débiles O industrias débiles Puedan recuperarse Con el tiempo Pero ahora Estos días Así como estamos hablando Que bajó el 10% También digamos que El Ministro Cafiero Dijo claramente Que no es prioritario Los negocios Con la Unión Europea Realmente sorprendente Cuando todo el mundo Trata de alguna manera De encontrar el camino De la apertura De los mercados Bueno El Ministro De Relaciones Exteriores Dice que no es prioritario La Unión Europea Bueno Será Será cuestión De mirar Porque Fíjate Qué curiosidad En los demás países Donde hay Libre de mercado O hay Una posibilidad De acuerdos Prácticos De comercio inferior No hay tanto desempleo Así vamos a ver Esa característica Que leí el otro día Que me sorprendió Digamos que Hay 7 millones De empleos privados En blanco Los mismos Que en 1974 Fíjate vos Hoy con un país De 45 millones Tenemos los mismos Empleados en blanco Que en el año 1974 O sea que en proporción Son menos Claro Por supuesto Han caído A más de la mitad ¿No es cierto? Bueno Pero eso Tenemos que verlo también Con una cantidad De elementos De la arcaica Legislación laboral Que bueno Que como dice Un título de un diario El fracaso De un puente Al empleo Porque Por más que me digan Que hay mil oportunidades De empleo Que las hay Bastante Cuando llega el momento Nadie evita El juicio laboral Aunque sí tenga Toda la razón del mundo Porque bueno Sabemos que hay abogados Que amplían La demanda De muchas maneras Y también Empleados Obreros Que mienten Para lograr Mayores beneficios ¿Qué va a ser? Dicen Dicen que los planes Se van a convertir En empleo Por decreto No creo Hay que 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 que inviertan y que no sean empresarios, que nos vienen de reojos. Nosotros somos empresarios hace muchísimos años y seguimos apostando al país y no tenemos nada que esté fuera de la Argentina, las inversiones son para aquí nada más. ¿Qué va a ser? Todas estas cosas que suceden en nuestro país, que como le digo siempre al amigo Farábola, un empresario es lo mismo que Nicolino Oroche, nos pasamos esquivando permanentemente los cachetazos de los demás. Y bueno, a veces también pegamos uno y a veces también recibimos alguno, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser? Bueno, tenemos una buena noticia. La empresa mendocina que lidera la exportación a Brasil de ajo, bueno, como dije está en Mendoza, y que exporta nada más y nada menos que 4 millones de kilos al año. Digate vos, realmente es importante porque la tierra nuestra permite, no solamente Mendoza también lo permite en San Juan, digamos, exportar el ajo de muy buena calidad. Pese a que en un momento determinado la competencia con China era feroz, pero ahora digamos que los fletes de China que se han complicado tanto, posiblemente ya han sido buenos para poder competir de otra manera. Aunque igualmente el flete de Buenos Aires a Mendoza es más caro que ir a los puertos de Rathendal o de Génova. O sea que estamos hablando que un flete de Argentina a Brasil, o en este caso Buenos Aires a Mendoza, es más caro que en Europa hasta Génova. Realmente es importante tomarlo en cuenta esto porque así vamos a perder también nosotros, digamos, posibilidades de luchar en el plano internacional. Digamos que la economía suman 2.000 productores, son 15.000 hectáreas de ajo, pero en el 2020, según los datos del INDEC, participó con el 0,3% de las exportaciones, totalizando 174 millones de dólares. Interesante, ¿no, Francisco? Muy interesante porque en muchos de esos productos, digamos, nichos, la Argentina tiene mucha ventaja en competitiva. Claro. Y por supuesto, bueno, muchas, demasiado porque somos tan benévoles, nuestra naturaleza es tan positiva para nosotros, que realmente a veces nos decimos, ¿por qué no hacemos todo lo que debemos hacer? Pero en este caso también está lo otro que son los retes internos, que son tremendamente, que los descolocan, descolocan a un empresario, ¿no? ¿Qué va a hacer? No todo se puede lograr, ¿cierto? No todo se puede lograr, pero de todas maneras en este trabajo de equipo estamos los tres y ahora lo tenemos a Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, en el aire. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, muy bien. Un saludo, Francesco y Arturo. Hola, ¿cómo estás, Claudio? Bien, bien, bien. Como siempre, programa súper interesante y de actualidad. Yo hoy quería, en vez de contar un montón de cosas, quería contarle a la audiencia de dos temas muy interesantes y dos actividades que serán base para un gran desarrollo para el 2022. No sé si es demasiado temprano para hablar del 2022. No, no, al contrario, estamos cerca, estamos a dos meses y pico. Y además el tiempo corre rápido, rápido. El tiempo corre, claro. Bueno, primero, un nuevo nacimiento. Los oyentes se acuerdan que la Cámara lanzó a comienzo del año, bueno, en realidad el primero de mayo, el proyecto Fénix, que tiene como objetivo, exactamente, unir la oferta de trabajo, ¿no?, y la demanda de trabajo. O sea, las personas que buscan trabajo... Bueno, como el nombre lo indica, siempre está naciendo el Fénix. Exactamente, exactamente. Bueno, digamos, en un momento donde ayer se habló de trabajo, anteayer también, en todo el mundo se habla de trabajo. Bueno, nosotros no hablamos de trabajo, nosotros hacemos trabajo. Ahí está. Digamos, generamos trabajo. Quiero destacar que, bueno, el primer bloque del proyecto Fénix, desarrollando con el Consulado de Buenos Aires, tocó la cifra de 21.000 currículum cargado en el sistema. La verdad que es una cosa impresionante. Ya tenemos más de 10 pasantías y prácticas laborales generadas. Tenemos otras 10 para este primer bloque. Vamos seguramente a terminar antes del 30 de diciembre y seguramente se va a renovar para 2022. Lo decimos para las empresas que están buscando personal. Actualmente hay más de 18 búsquedas, pero los que necesitan o los que quieren tomar personal... ¿Dónde se está desarrollando, aparte de Buenos Aires? Bueno, esa es la novedad. La novedad, eso es un spoiler, como un spoiler, como dicen los chicos. Yo lo hice, yo lo hice, culpable. Claro, el anuncio importante es esto. Justo el lunes se firmó un nuevo convenio con el Consulado de Bahía Blanca, con el Consul Samuel Fazzi, para lanzar desde el 2 de enero el Proyecto Fénix en el área consular de Bahía Blanca. El área consular, para que tengan una idea de Bahía Blanca, cubre desde Bahía Blanca hasta Tierra del Fuego. Estamos hablando de... La verdad es que es impresionante, un trabajo muy fuerte, y en base a la experiencia generada con el Consul Marco Petaco, acá en Buenos Aires, se sumó también el Consulado de Bahía Blanca, así que en estos dos meses que queda del año, estamos preparando la nueva sección, el nuevo portal Fénix Bahía Blanca, y empezaremos a lanzar la actividad desde enero. Ahí contamos con colaboraciones, la verdad, de lujo, como son la Unión Industrial de Bahía Blanca, el Parque Industrial de Bahía Blanca, la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, son todos operadores que están colaborando con el Consulado, y por supuesto con la Cámara de Comercio, más todas las asociaciones italianas, obviamente del área, para promover este proyecto. En una primera etapa tendremos 10 becas, o 10 prácticas laborales financiadas por el Consulado de Bahía Blanca, para el primer semestre, y tenemos 10 más para el segundo semestre. Así que vamos a ver cómo camina, ya hay interés, ya hay sectores muy identificados, fundamentalmente el metalúrgico, petroliquímico, químico, que son los sistemas productivos de Bahía Blanca, los principales, las principales actividades. Así que estamos preparando este nuevo nacimiento que aprovecha toda la experiencia que se ha generado a partir de la experiencia Fénix en la ciudad de Buenos Aires. También incluye el Consulado de Lomas y de Moreno. Así que es un tema para nosotros muy importante. De Morón. De Morón, exacto, de Morón. Y para nosotros la verdad que es un orgullo, ¿no? No hablar de trabajo, sino que dar trabajo. Es un orgullo también porque nuestras empresas, el sistema de empresas italianas, a pesar de la crisis, a pesar de las situaciones, se está moviendo, está tratando de dar oportunidad de trabajo. Si se puede a los jóvenes, pero también a las personas, digamos, con edad un poquito más avanzada, que en un periodo así, por ahí, se le complica, ¿viste? Así que estamos con eso. Para nosotros era un orgullo este anuncio. Y el segundo tema que queríamos aportar a la atención de los oyentes, bueno, la Cámara de Comercio Italiana es estructura pilar, digamos, de la Eurocámara. Y Eurocámara, por el segundo año, está colaborando con la organización de la Convención 2021 de la Cámara del Medio Ambiente, la que tiene la sigla que se llama SEMA, de la cual el vicepresidente Guillermo Pedonja es nuestro consejero. Así que hay una hermandad entre las dos cámaras empresarias, ¿no? Y es importante porque el año pasado la Convención trató de fijar las líneas, ¿no? De la transición productiva, sostenible, de comercio. Bueno, un poco basándose en la experiencia europea, en el, ya citado muchas veces, Green Deal, o sea, Cuerdo Verde, que la Comisión, digamos, ha delineado como política fundamental de desarrollo de la Comisión Europea, de la Unión Europea. De acá al 2030, el desarrollo de un nuevo sistema productivo, atacando, digamos, y trabajando en los sectores, digamos, que más generan el impacto ambiental. Entonces, el energético, el transporte y las industrias, digamos, de gran consumo de energía. Permitime agregar también, Claudio, que lo sustentable, la transición ecológica, justamente, va a atravesar, digamos, verticalmente y horizontalmente, o sea, por todos lados, todas las actividades que nosotros ahora, en donde ahora no la vemos, por ejemplo, las finanzas. O sea, en las finanzas, las finanzas sustentables, hoy, en Europa, en Estados Unidos, en varios países de Asia, Corea del Sur, Japón, ya está, es obligatorio, en cualquier estructuración de deuda, o sea, en cualquier préstamo que uno toma, va a tener que mostrar su avance en cuanto a disminuir el impacto ambiental de sustancias tóxicas, de consumo de energía, de utilización de materiales no reciclables, de su aporte a la economía circular. Entonces, eso es algo que va a atravesar, yo lo digo, en la finanza, que, bueno, me conozco más, pero va a ocurrir en la formación de las personas que vayan a trabajar, en la utilización de las oficinas, ¿va a ser algo realmente transversal? Bueno, sí, como decía Francesco, digamos, la estructura, la convención, tiene algunas líneas, bloques sectoriales importantes, aparte, no sé, el sector industrial, el sector minero, la temática de la transición energética gigantesca, pero uno de los ejes de la convención es justamente el tema de finanzas sustentables, bueno, que nosotros como Cámara nos enorgullemos de coordinar a través tuyo, digamos, a través de la experiencia de la Cámara de Comercio y tuya de Francisco, justamente porque el tema de finanzas es importante, se está haciendo, y bueno, vos sabés mejor que yo, se está haciendo un paso más allá cuando se habla de finanzas, en el tema verde, o sea, se está también pidiendo que el cumplimiento, decía esta tarea, no solo voy a hacer, etc., sino si lo cumpliste, tenés ventaja, también crediticias, etc., eso es muy importante. Hay otro eje que es importante para nosotros y que corre, digamos, en toda la convención, que es, no todos los países de IAO tienen el mismo desarrollo, arrancan de la misma base, ¿no? Argentina y Sudamérica arrancan lo mismo de una base de transición sustentable, todavía, digamos, muy fresquita, exacto, muy atrás, digamos, Europa ya hace diseño que trabaja en eso, entonces, nosotros creemos como sistemas empresariales, digamos, y también como instituciones que trabajamos en la sustentabilidad, digamos, desde siempre, que tiene que ser un proceso, digamos, pragmático, nosotros decimos así, amigablemente, no talibán, o sea, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades y las especificidades de cada país. Sí, pero hablabas, hablabas antes de los tiempos, Claudio, vos pensás que en la Unión Europea en la mayoría de los países, en el 2030, todos los autos nuevos van a tener que ser eléctricos. Exactamente. En el 2030, claro, hoy significan 8 años, eso significa que una persona que compra un auto y lo paga en 84 meses, o que hoy hay, estos planes, sabe que cuando lo termine de pagar, ese auto tal vez tenga dificultades para circular, es decir, hay cuestiones, antes marcaba Arturo las inversiones de Toyota como accionista minoritario, pero empujando mucho el proyecto de extracción de litio en Jujuy. O sea, estamos ante una dinámica que tal vez en la Argentina que estamos ofuscados en el corto plasismo no lo vemos, pero que va a ser importante. Exacto, también no nos tenemos que olvidar cuando justamente cuando hablamos de transición, digamos, lo que nosotros dijimos, estamos en un país que necesita desarrollo, que necesita inversión y que está arrancando como muchos otros en Sudamérica y en el mundo, digamos, de muy atrás. Entonces, en el caso de Argentina, por ejemplo, Argentina tiene el recurso energético, digamos, increíble con inversiones gigantescas que hoy están llegando al país y que pueden dar mucho de drogas, estoy hablando del gas, estoy hablando también de la producción de hidrocarburos como de otra cosa. Entonces, digamos, la idea es tratar de utilizar estos recursos de la manera más sustentable, se está hablando también de eficientizar y volver más sustentable la producción de hidrocarburos, la utilización del gas como herramienta de transición en el breve y medio periodo, ¿no? Mientras que el mercado se prepara y se adecua a la tecnología. Ahora, por ejemplo, nosotros empujamos mucho sobre el tema de la utilización de energía renovable en áreas rurales y remota, ¿no? Donde no es conveniente o no hay necesidad energética tan masiva para el desarrollo y donde tienen fuente propia de energía. Entonces, la energía solar en Jujuy, en Salta, digamos, en Cuyo, etcétera, la energía eólica en la área patagónica, la biomasa, la geotermía, etcétera, etcétera. Entonces, es un mix, ¿no?, que se propone muy pragmático y que ayuda al desarrollo del país. Claudio, antes de terminar la entrevista y el tiempo que nos dedicás, permítime que compartamos que el próximo jueves 28 de octubre de 10, 30, 12 horas tenemos el ciclo de actualidad tributaria a cargo de Mazars, estudio de un negociado, ¿no? Claro, y una última cosa importante me parece en este trabajar todo junto, ¿no?, en la importancia de ser un sistema empresarial como Cámara de Comercio. Quiero destacar la partnership de nuestro, uno de las empresas de mayor importancia en el sector media, el grupo Media Hub, y que se puso con su línea, se llama Carbono News, su portal, es newsletter, es hoy el partner, el media partner de toda la convención. Así que, como Cámara, no solo al área financiera, no solo el área de comunicación, o el sector, digamos, energético, como Enel, como Petrol, etc., estamos todos trabajando hacia ese desarrollo. Es un gran desafío para la Cámara. Gracias, Claudio, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, y el micrófono para Arturo Curatora. Bueno, agradecemos a la audiencia que nos ha acompañado, los esperamos el mismo día de la semana, en el mismo horario, y por el mismo día. Gracias. No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Enel Generación Costanera, generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Asociese. Los esperamos. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curactola. Copyright рабicker de la Pestaña Argentina. de la Pestaña Argentina. Trazy kostenlos pää 20 t t t cul 600 v Gracias por ver el video.